¡Suscríbete al canal! Ahora sí ya este... Un poquito más preparados Pues creo que es todo Creo que es para allá Y bueno pues estamos en este juego que ya me está sacando ganas verdes Porque... Se me está complicando ¿Qué creemos que nos quedamos sin balas? Ok Una llave no sé lo que abre Pues si tú no sabes menos yo compañero A ver si la puede abrir Según el salado de muy bueno para abrir estas Vamos a ver... No Vamos a ver si puede con la llave que no sabemos dónde abre Tengo esto... Puedo elegir esta cosa ¡Es useless! Ok Cinta adhesiva Me falta una granada por ahí ¿Se la ven alguien? Me dice Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si se puede abrir... Que lo dudo... No, no se puede abrir... Tendremos que analizarnos... En teoría pues... Ya pasamos a esta parte... Yo estoy preocupado por las llanadas que no me dan... Por aquí... No... Es que no me dejas pasar mano... Entonces como quieres ser el protagonista... ¡Órale! Habiendo todo el recorrido tú entonces... Vamos a ver por acá... A ver por acá... No excluye ni nada... Vamos... Vamos a esta puerta... Está cerrada... No se puede abrir... No me gusta ese ruido... No me gusta ese ruido... Suena a que viene alguien... ¡Ay no! Vámonos... Vámonos... Es que no tengo armas... Este... Tengo que recargar esta... No, sería la escopeta... Bueno, sí tengo para matarlo con la escopeta... ¿Qué que me dan aquí? Disco... Déjenme guardarlo... Sí... Vamos a jugarlo aquí... Espero no me salga otro monstruote... Como el que me acaba de salir... Sangre... Se la va a echar... Stan... No está bien... Pero acá hay otra... Con eso creo que podría ayudar... Acá hay otra sangre... Hay que buscar... El problema es que no me dan... La granada... El que yo quiero... Es que no... Toda esta habitación... Y no me aparece... Nada... De nada... Vamos a ver... Vamos... Creo que eso será suficiente... Creo yo... Para matar al monstruo... De la habitación de allá... Sí... Vamos a intentarlo... A ver... Espérame... Vamos a ver qué podemos hacer... Sería... Utilizar... Esa escopeta... Sí... Claro... Claro están los dos con la escopeta... Sale... Esto va a ser... Vamos a ver... Pues vamos a matarlo... A ver si se puede... Esa... Um, con dos! No! Ah... Una Magno... Muy bien... Por el lleno no me pares, que espantas, vamos a ver, dónde está, no, solo vine, gasté Mis balas por una, maldita magnum, me falta una granada, así que están por todas mis partes Este no se abre, otro armario cerrado, hijo de chavos me estoy preocupando, encuentro granada, encuentro granada Vámonos, vamos a ver, si entramos en el primer caso, aquí entramos también, donde agarramos Todas las bebidas, no tendría caso volver a entrar Creo que si hay una bebida, no solo, no, no es Me falta una granada, no sé dónde quedó Creo que tenemos serios problemas He abierto el prestigio Salimos en la parte superior, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos Y en teoría pues tengo que ir hacia allá Están las escaleras aquí, a la derecha y tengo que regresar Vamos a ver, en teoría están las escaleras aquí Tenemos que ir a la sala de proyección Déjenme ver si están bien Si, aquí está a la izquierda Bien, 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 espero que no me salga Creo que quedaba en algo Esta cerradura es muy difícil A ver Tienes que abrir aquí la camioneta Ah, o sea, ya la abrió, pero no había nada interesante Genial Gasté mis balas con unos monstruitos No hay nada de la camioneta Creo que tengo una bebida Vamos a ver si me la puedo tomar Sí, aquí está No conviene dejar ningún A ver, déjenme ver antes de regarla Estoy ahí Ah, sí, se enfrente Sí, es pacacín Papachul, papachul Tenemos que volver a subir A poner todo el relajo de aquí de la De la película Ah, ya que hay algo Yo lo vi, yo lo vi Es un disco para grabar Ah, cinta adhesiva Bueno Según yo tengo que ir hasta acá arriba Según yo Pero ahora esperenme Están Agarramos el inventario Aquí no hay necesidad De gastarnos ese tipo de balas De escopeta Nos conviene más Gastarnos las balas normales Sí, yo sé que tengo pocas Pero No conviene gastárnoslas en animales O en criaturas Sencillas Sencillas, ¿no? Bueno, voy a poner Tengo que ponerla No, esta no La película No sé si ya la vimos Pero Ahí se ve 0582 Me imagino que ese es el código 0582 ¿Qué fue ese número? Definitivamente Yo estoy casi seguro Que es el de la puerta de De la salida Donde veníamos hace rato Este ya lo vimos Entonces ya no tendría caso Seguir viéndolo Pues bueno Vámonos A la puerta de atrás Ah, pero para no tomar Todo el camino Me enseñaron que hiciera esto Botón 4 Confirmar Y aparecemos aquí Aquí nomás le damos dirección Hacia abajo Este corre más Y para acá según yo Vamos a confirmar Vamos bien Eso es todo muchachón Ya se cansó este hombre Nada más corre como tres pasos rápido Y se cansa ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Ya se con la duda de la Bebida que nos daban por acá A lo mejor me pongo de cerco Pero estoy seguro Que por aquí Daban una bebida Pero bueno Vamos a ver Aquí es la culadera La culaca Aquí está la bebida Mira No, no es No Pensé que era esa Pero no Bueno La clave ¿Se acuerdan cuál era? Era 0 Creo que me equivoqué 0 5 8 2 Listo Calixto Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos muchachones? Vamos a ver Oh Oh Salimos en una parte muy Muy fea Ay Me da miedo Me da miedo Bosque Espérame Espérame Creo que esta parte Ya me la sé Bosque a oscuras Si has visto las películas De Jason Viernes 13 Y todas esas que Son en el bosque Escupete de pistón Pues bueno Vamos a utilizar la escupeta De pistón Yo no quería Pero seguramente Hay que salir a matar A mí Hay que tirarle esa Pero no sé cómo A ver esto ¿Será aquí? No No, no, no Por acá No, no, no No, no, no No, no, no Tendría todavía la torreta Esa que tenía Para abrir la puerta De la De la cárcel No, no No lo tengo Creo que se puede usar No, no lo tengo No, no lo tengo Creo que se puede usar No, chavos No recuerdo Cómo bajar Esa pistola Está Está medio Complicado Chavos Dice Que si rompo Ah Ok Quiero saber Con qué Que si rompo Lo único que se me acuerdo Es romperlo Con el bate Vamos a ver Si es verdad Una parte Que está muy fea Ahí está Oh Ya la tengo Genial Genial Esto suena muy bien Chavos Vamos a ver Ya me voy a quedar Con la pistola Sin balas Y este ¿Cuántas balas tiene? Diablos Muy pocas balas Muy Pero Aunque muy Pocas balas Yo quiero que me den algo Ay No sé Bueno Soy la bomba Dice Ya estoy herido Por aquí Me salió Un monstruote Yo lo recuerdo Bueno Eso recuerdo Muy bien Cualquier Muy bien No 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 Tienen que darme sangre por matar estos engendros del mal, a ver déjenme ver si tengo sangre, tengo 4, voy a aguantar un poquito, espero no me salga nada más. Ay, como que escuché que se había vuelto a levantar, vamos a pasar este puente, ay, corre, 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 diablos. Ay, ay, me di miedo, entonces, ¿qué habría del otro lado? ¿Qué habría aquí? Munición para pistola, genial, y fue lo único que me dieron. Díganme algo más, no sean gachos. Estoy como héroe y ustedes con munición para pistola. A ver cómo están, los dos están medio heridos. Bueno, pues voy a romper la pared y aquí lo voy a dejar, porque si no, se va a alargar otra vez el video bien feo. Bueno, chavos, vamos a dejarla aquí. Es más, lo voy a guardar aquí, para que no haya bronca. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Obscure. Felices Juegos. Bye.